Una verdadera trampa se ha transformado en la calle Libertad y el problema es que ya tiene bastante tiempo. Los vecinos de este sector han denunciado este hoyo y bueno pues echan la bolita que eso pertenece a comisión, que no, que es privado. El problema está en que algún día pudieran tener algún accidente, ya sea algún motociclista, algún niño o alguna persona que no vea este tremendo hoyo. Hasta el momento se ha hecho la denuncia a Protección Civil, se habla de que es de un empresario que está aquí cerca precisamente de la calle Libertad, pero lamentablemente pues así sean o peras o manzanas, el riesgo sigue y no se soluciona. Esperemos que a través de esta denuncia se tomen cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia. Estamos, reitero, en calle Libertad a la altura del 804. Imágenes Fernando Zavala, Víctor Manuel Correjo.